Top 5 Mejores Espadas en los Videojuegos La mejor herramienta del héroe es sin duda alguna, su arma. Y si las leyendas o las historias fantásticas nos han enseñado algo, es que la mejor arma es una espada que pueda atravesar el tiempo. Aquí, las 5 mejores espadas de los videojuegos. Gunblade Esta arma combina un arma de fuego con una filosa hoja. Esto es para que cada corte también cause un daño explosivo en el enemigo. Los miembros de Zed, como Squall Lionheart, jamás la dejarían fuera de su equipaje. Keyblade Una espada en forma de llave que aunque parezca algo rara y difícil de manejar, es el único objeto que puede abrir o cerrar las puertas del corazón del mundo que visita para alejar la oscuridad. Eso sin contar que toma la forma y fuerza de cada lugar al que ayuda. Soul Edge Esta espada corrompe a su dueño, pero tiene un increíble poder que llama la atención de muchos guerreros. Esta arma se alimenta de almas y ha causado grandes tragedias. Afortunadamente, existe su contraparte, la Soul Calibur, que también tiene un poder devastador. Masamune Una de las espadas más imponentes de los RPG, inmortalizada en Chrono Trigger y, por supuesto, en las manos de Sephiroth de Final Fantasy VII. Esta enorme katana es un ícono de las armas y su impresionante poder apenas está bien representado por su tamaño. Master Sword En cada época, solo una persona es la que puede portar la Master Sword. Una espada diseñada para defender la trifuerza y derrotar al mal que quiere adquirirla para su beneficio. El portador de esta arma ha sido llamado el héroe del tiempo, del viento y con otros nombres más. Nosotros lo conocemos como Link.